¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te vas a tu tierra? Sí, me voy a Perú. ¿Cómo viste las declaraciones de Eleazar? ¿Cuál es tu opinión? En verdad ya no tengo nada que opinar, ya. Ya estoy ya volteando mi página, ya me tengo que ir a... ¿Qué opinión te merece este video que se filtró de tu audiencia? Donde te ves angustiada. ¿Y es importante decir que no te gustó? Realmente las cosas que no me gustaron fue que se vendió la noticia de una manera que no era. Dijeron que yo había dado el perdón, dijeron que yo había recibido dinero y creo que ya quedó claro que no fue así. Nunca ha sido mi intención dar el perdón, si no lo hubiese dado desde el día uno. Y nada, yo creo que estoy con mi conciencia tranquila. Lo más importante es que estamos protegiendo que otra mujer en el futuro pueda pasar lo mismo porque ya quedan antecedentes, quedan ciertas prohibiciones. Y nada, ya yo me voy a mi país, tranquila, a hacer mi promoción. ¿Te ves ilusionada de las autoridades mexicanas? No, en realidad hubiese pasado lo mismo aquí en Perú, en todo lo que, porque las leyes son las mismas en toda Sudamérica. Entonces, no es solamente México, creo que las leyes están así, la figura se dio así. Yo tengo que seguir tranquila con mi trabajo y con mi vida. Tú comentabas que precisamente este video lo hacías porque habías recibido muchas críticas, incluso de las mismas mujeres. Sí, porque les vendieron una historia que no era, sacaron una portada que no era y muchos titulares que no eran ciertos. Entonces, obviamente la gente lo tomó como, ¿cómo va a dar el perdón después de que dijo que no lo iba a hacer? Y nada, al final creo que ya se dieron cuenta de que no fue así y nada. La disculpa no era la que tú esperabas, Tefi, la disculpa que él ofreció. Ya, eso ya no quiero ni hablar. ¿Qué opinas de que se va a entrar a una parte de esa audiencia? No sé, sé que hay un programa investigando. Pero es importante. Es parte de su investigación, yo respeto. ¿Tú pensiste sincera la disculpa de Eleazar? Es que ya no quiero opinar de eso. Yo creo que ya se verá con la justicia si fuera lo correcto o no, porque él quedó en hacer algo y parece que lo hizo de una manera que no es. Te vas a Perú, pero ¿regresas a México o es un...? Sí, yo trabajo aquí. Yo tengo mi vice de trabajo, estoy totalmente legal en México. Tengo mi casa aquí. Estoy yendo a Perú porque obviamente también quiero ver a mi familia, también quiero terminar mi trabajo que tenía pendiente allá, que ya estaba planeado un mes antes. Y pues mejor también tomar otro respiro y ya. ¿En torno a la remuneración económica ya se ha habido algún avance? No, no tengo ni un peso hasta el día de hoy y tampoco creo que haya sido condición para que él salga. Después lo decidió así y pues... ¿Pero si te han dado una fecha o algo para que esto se pueda funcionar y te entreguen? Bueno, hay cuotas, hay cuotas, pero yo no veo nada ni... ¿Cuándo comienza su terapia? Ya debería comenzar, ¿no? Ya estoy haciendo, ya estoy haciendo algunas, pero sí debería como que hacerlo ya. ¿Crees que él pueda pisar la cárcel nuevamente después de esta nueva denuncia? Ya prefiero ya no decir nada. Ojalá que Janet continúe con la denuncia y sea justicia. ¿En proyectos musicales, Tefi, qué viene para ti de proyectos? Yo también lo mismo, nada más terminar la promoción en Perú. ¿Qué le dices a la gente que de alguna manera decía que solo buscabas fama, Tefi? Pues, ¿qué les digo? Yo no soy de este país, de mi país he trabajado nueve años en televisión y tengo derecho a seguir trabajando y ya se demostró que yo dije la verdad y creo que nadie inventa todo esto para esas cosas. Mucha gente ponía en tele de juicio esta decisión que decían que no era verdad lo que se decía, pero queda claro con la audiencia que tú definiste tu postura hasta el último momento. Sí, yo nunca estuve de acuerdo con esto, o sea, simplemente se eligió. Creo que ya di un video de explicación que ya ahí creo que dejé todo claro. Y sorry, ya no quiero... Es que te aplaudieron también este video, Tefi, porque pues adentraste al caso y prácticamente pues conociste las leyes y eso también es aplaudible, ¿no? Lo único que les puedo decir, y ya aprovechando las cámaras lo último, es denuncien, igual denuncien, porque las cosas hubiesen sido diferentes si las anteriores denunciaban. Y tienen que denunciar, porque de esta manera hoy estoy dejando protegida a otras mujeres que podrían sufrir agresiones por él y esperemos que no vuelva a pasar. Ojalá que él también se cuide y no lo vuelva a hacer. ¿Con Janet Caracas has hablado o qué pasó? Sí, sí, ella va a seguir. Ella va a seguir, sí he hablado con ella y creo que eso es lo más importante. Mujeres a apoyarse. Sí, ahora sí, chicos, perdón. ¿De proyectos, qué viene para ti de proyectos? Pues nada, solamente terminar con lo de la provincia que vivimos. Gracias. Gracias, Silví. Gracias. Gracias.